La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 11 de junio, hoy recordamos a San Bernabé, apóstol, misionero, que él también nos conceda a nosotros la alegría de llevar el Evangelio, la alegría de anunciar la palabra. Claro, primero tendremos que vivirla. Escuchemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Han oído que se dijo a los antiguos, No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor ¿Qué sencillez y qué claridad de palabra nos ofrece hoy Jesús? Decir simplemente sí o decir no. No, no tenemos necesidad de más. Pero cuando la mentira nos acecha y cuando hacemos de la corrupción la forma ordinaria de actuar, todo se complica. ¿Por qué la tentación de mentir? ¿Por qué el deseo de engañar? La mentira y el engaño, desde todos los tiempos, han existido y han puesto una grave tentación a las personas. Pero la mentira deja un gran vacío en el corazón, pues no solamente distorsiona la verdad, sino el hombre mismo se corrompe y, con frecuencia, a una mentira sigue una más grande, haciendo una cadena de falsedad de la que después es difícil salir. Si a esa mentira añadimos por testigo personas u objetos queridos, se amplía la gravedad. Poner por testigo a Dios o sus santuarios o sus posesiones, en lugar de respaldar una mentira, hacen más grave la corrupción. Hoy en día parece que todos podemos decir mentiras aún en las cosas más sagradas, aún pasando por encima de las personas, aún a riesgo de perder la propia credibilidad. Ya nos dice Jesús que no necesitamos añadir nada más a nuestras afirmaciones, sino simplemente decir sí cuando es sí y no cuando es no. Pero en el comercio, en la política, en el amor y en las relaciones, se ha perdido el sentido de la verdad y se busca engañar para el propio beneficio. Es cierto, a veces decimos que son mentiras piadosas y nos refugiamos en este escaparate. Pero no puede ser ni haber una mentira piadosa que esté causando injusticias, que destruya la fama del prójimo. ¿Cuánta tristeza causa una mentira a los seres que queremos? ¿Cómo hace daño descubrir que hemos sido engañados? Parecería que cada día crece la corrupción y que se hacen más claras y más urgentes estas palabras de Jesús. No se puede convivir con la mentira y con una falsa piedad pronto se desenmascaran. Tenemos que mirar a Jesús, sus promesas, sus afirmaciones. Todo está respaldado por su misma vida. Él es el eterno sí del Padre. Nos hemos dejado invadir de la mentira. Nos disculpamos por nuestras mentiras diciendo que no hacen daño. Somos hombres y mujeres en cuya palabra se pueda confiar.